Hola, hola, qué bueno estar de nuevo acá frente a ustedes. Es un privilegio. Dios tiene algo nuevo para ti. Definitivamente pensamos que de nuestra vieja vida nos sacará algo nuevo. Miren lo que dice Ezequiel. Ezequiel 37, uno en adelante, dice, la fuerza del Señor vino sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos viejos y secos. ¿Se considera usted viejo y seco? Por un momento creo que a veces supasa eso en nuestra vida, pero voy a seguir leyendo que estaban esparcidos por todas partes sobre el suelo. Él me hizo pasar entre ellos y luego me dijo, hombre mortal, ¿pueden estos huesos llegar a ser gente viva de nuevo? Y yo respondí, solo tú lo sabes. La respuesta a eso. Hemos sido dados una nueva vida, una nueva manera de pensar, un nuevo corazón. Quiere decir que Dios tiene algo muy profundo en cada uno de nosotros porque somos nueva criatura. ¿Crees esto? Te invito este domingo a las once de la mañana en nuestra iglesia crecimiento de vida en Addison, Texas. Once de la mañana. Espero verte.